Tu night is the night Pásame el TS Entra el teclado ¿Eh? No, bueno si, cuando hablas tu si Si hablas y tecleas si, entra Ey, bueno esta guapisimo ¿Por qué no puedo ver Mi directo en El La liga de las leyendas Eh, eh, eh Esto empezado ya A ver, ¿quién es el de cerebro que acabas de preguntar por el croma? Hostia, Skizmoon, 15 meses tío ¿Con 15 meses hay algo pa' ti? Pregunto El de cerebro 15 meses colega Skizmoon Ahora podéis poner mensajes personalizados cuando dais a resub En el chat Otro, venga Jajin Otro, que te lo baila A ver, que pone este Ya tiene tiempo eh Mongolín, dice Mongolín, tú cabronazo Y Atlas también, vamos 17 meses Pero que pasa aquí Negrazos Joder, ¿estás listo con el botón de resubes en el dedo o qué? El 8 del 6 Uh, pues yo no os dais Me queda poquito así Vamos a usar las galletas al casco por A ver, ¿dónde están? Aquí Search for emotes Toma emotes, cabrón Joder, mini art A ver, 5 meses Claro que sí Placa, placa Hoy es el día del resub Bueno, pues no vamos a hacer nada hasta que pasen todos los resubs Vale Llevo poco, dice mini art ¿Qué mini art tienes? Yo me suscribí con estas las AFK para 4 meses ¿Y por qué le das al botón? Ositos en pie de los cojones Ah no, osito Petitui Ay, osito Petitui Qué mono Os estoy leyendo eh Vale, ya está Me ha acabado Bueno, vamos a bajar un poquito al LOL Estoy malo eh Que lo sepáis Estoy resfriado Estoy resfriado tío Es que entre aviones, coches, trenes Que tonacho me saca por ahí de farra por la noche Que me acuesto a las 3 de la mañana Que me meto desnudo en la playa No es eso tío Tengo arena en el culo todavía, ¿sabes? El problema no es que fuera desnudo Es que los animales no pueden entrar en la playa ¿Qué ha dicho? La playa ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? El problema no es que fuera desnudo Sino que no admiten animales Bueno, ¿qué pasa con el LOL killer? ¿Eh? 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 Ah, pues está el tercer canal El tercer juego Muy bien Muy bonito Aplauso, aplauso, aplauso Estoy buscando el canal para poner el chat en el... En el móvil Pero ni puta idea Eh, está Jequio en directo Luego hacemos un invade, ¿vale? ¿Qué dices? Sí, sí ¿Qué dices? Jequio... Jequio... Jequio Jerico Abriendo cartitas papi chulo ¿Qué es eso? Escucha Se la misma Me dejó del streaming Bar tupe Va a tope Va a tope El seguro ¿Qué está del LOL? Hola amigos y amigas de LOL LoL Hoy... Vamos a jugar a un juego No Aquí está Tu cartitas papi chulo ¿Qué es eso? jojo, es bajar Esto tío ¿Qué es eso? Hasta tope volvegas Papi, papi, papi chulo Venga, vamos al lío ¿Invitas, Jonder? Voy Lo digo por hacer algo útil o algo Voy a poner un tuit, ¿vale? Porque no lo he puesto Y si esto me pone un tuit, entre que van a dar correo tarde Llega la gente a las 12 menos cuarto Y ya nos hemos ido A ver, a ver ¿Qué es esto, tío? Me invitan a Eva Acepto a Eva esta, ¿o no? Eva, Eva H No, Eva 00 pone Oh, sí, Eva H, sí, Eva H ¿Por qué te sigue llevando Eva, Jonder, por favor? Porque ya tengo 4000 PIs, me faltan 10.000 Toma 1 o 2 RPs y cámbiate el nombre ¿Qué es esto, Milly? ¿Puedo poner el audio o lo quito? Estás jugando con scripts ¿En serio? ¿En serio? ¿Nunca he visto algo así? Yo sí, yo lo vi hace tiempo ¿Jugando con scripts de Adekarri? Cuando subiste la diamante lejos de puta No, coño Que hubo un stream Pero... Juego con scripts y explico por qué lo hago ¿Te fijas que le están marcando la posición de cada jugador? Ya ves, tío Después de cuántos segundos lleva el miss y todo ¿Te ha hecho automáticamente el miss? Joder, mola Yo no quiero eso para mí Milly, instálmelo Ven ya ¿Puedes escoger personaje, línea y empezar a jugar? Por favor, os lo pido A ver si podemos empezar a jugar ya Que tengo ganas de lolear Tengo monazo Veamos Troco ayer y la leyenda ¿Qué vas a coger a ese? Eh, pues no Voy a ir con BlizzCon Voy a su por negro Awww Pío, 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 pío Vale, un momento Bueno, ¿qué hemos tenido hoy? Hemos tenido cuatro resups De Skizmon, Hajin, Atlas y Mini Art Muy bien Muy majetes todos ¿Cómo se llama? Hajin, Hajin ¿Qué le pasa a Luisa? Está todo cariñosa hoy Pues es placa, placa Pelirroja, ¿cómo está el perro? Se queda a dos pasos y se queda en el sitio ¿Está mejor o no? Ajá Vale, vale ¿No se me escucha? ¿Se te oye una mierda? Ah, es que... Estoy hablando bajito Vale, vale Que... Bueno, ese... Parece un futbolista, tío Hola 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 Que no se te oye... El perro roja A ver Voy a subirme un poco de atención Es que no quedo ahorita A ver, un seco No quiero gritar Gritar ¿Alguien puede darle al inicio de la partida? Voy Joder, Jaunde Está madrón mío que ayer, colega Que tío, tronco Lclona Ah 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 Madre mía, voy a sacar la escoba Que baneo Socorro ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Sale o no sale? ¡Que no es campanilla! ¿León independiente? Claro que sí, Atlas ¿Qué tal con el 3D, Atlas? ¿Te has salido ya del mundo virtual o sigues allí? Banea cualquier puta mierda que se te ocurra Un Zed, no Banea 3 Vladimir, Vladimir, sí, sí Vladimir No, banea Darius, banea Darius ¡Qué por culo, tío! Joder, joder, Eva Es que no me he dado cuenta de que soy Thorpeak No puedo, hermano ¡Ahhh! Da igual ¡Pipo, pipo, 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 pipo! Cuando me tengo que avisarme Que estoy aquí a tope Vale ¿A quién has baneado, Mili? A las gilipollas que estaba streameando con un script Y... ¿Qué es los vengadores? ¿Soy los vengadores justicieros, no? Por lo que veo Por supuesto Joder, macho Dejemos grietas y dos grietas Deberíais usar algún tipo de crema cicatrizante O hidratante, eh Para las grietas ¿Me ha contestado Atlas o el cabronazo ni me ha contestado? Porque está metido en la puta reina virtual y ni contesta Joder, Atlas, tío Qué momonazo eres ¿Qué tal las Oculus? Ahí están Aquí veo el chat El chat Hostia, tío La monedas, joder A ver, estaban actualizando el Gamer Wall Esa fue la última noticia que... Que no tuvimos Y ya mañana va a tener que ser como monedita Sí o sí Joder, esto me ha pasado Mili, tío No me avisas, tío Mili, tío No, Mili, hijoputa Joder, que me cojo A tope ¿Qué pasao? Ay, Mili, cuatro mesesitos Has puesto mensaje Mili, tío, no me avisas Qué gilipollas eres Eres un tonto a las tres Campanilla ¿Quieres a Campanilla? A Nibia, Dux Pues toma Campanilla Venga, echarle moneditas a Mili Que se las ha ganao Moneditas o valleta Echarle moneditas ¿Qué ha pasado? Gracias Luisa Joder Luisa, en serio ¿Ya? Gracias Luisa, muchas gracias Hermosa Para ti Para tú Para tú de mí La imprimiré y la pondré en el techo Placa, 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 placa La campanilla, ¿no? Por culo ¿Qué pasa con la campanilla? No, 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 campanilla, pero es que cerca la llama campanilla Ah, son de lopardo las gafas Ah, pues campanilla, pues ya está Lloraré algún día ¿Qué risa de subnormal? ¿A qué ha venido? Eso es un choro, no una risa El milico de los cojones Es llorar, coño Eh, Riku Dime, perdona Deja de gritar que me duele un poco la cabeza Sí, señor Vamos a calmarlo Oye, ¿está bien el último capítulo? Buah, pues te vas a eyacular tan fuerte que vas a empotrar Iki contra el techo Que igual no me he percatado que estamos en directo No ha pasado nada Es el primer Es que da igual No ha pasado nada Lo veremos online No te digo nada No ha pasado con la vida Me estoy colpado, ¿os acordáis del padre ese que conducía cuando sonaba música y se ponía histérico? Depende, ese padre podría ser yo El negro ese cuando se abrió la canción ¿Me está llevando negro? Joder Te reviento, pavo Atlas está que no vale con las VR, ya te digo, tío Pues Atlas está jugando un juego que se llama The Nest Que es de un francotirador que mola que te cagas Haré un vídeo seguramente hablando de mis impresiones de la red virtual Porque no termina de convencer, eh, aviso O sea, mola, mola para algunas cosas, pero para otras puedes acabar potando como un campeón Es que yo tengo originales Hostia, hoy me han mandado el Rocket League edición física Oh, ¿mola o qué? Pues un CD con el Rocket League Oh, que nivelazo, eh Todo crazy enano Creo que voy a poner el directo para mayores de 18 años Y con lenguaje que sigo Así podré levantarme tranquilamente sabiendo que estoy en gallumbos Y que no me pasa nada No, Miri, porque al streaming aquello lo único que fue fue el potorrin, ¿no? Por lo que la banearon Hombre, pero es que aunque lo tengas en más 18 Pues enseñas el potorro Escucha, es que yo Como no tengo potorrin que enseñar, pues jeje Y te levantas, te lo juro Y si te veo un huevo Escucha ¿Sabes que te podrían morir haciendo eso? Lo de morirse de risa de coña, tío Que te puedes empezar a descojonar y morir ahí, tío Quedarte en el sitio Lo sé No quiero matarte, Miri Si no, me ponían ahora mismo en pie Me podría coger un libro Que gilipollas eres Ay, Dios mío ¿Qué ha pasado? Buena, buena Muy bien Venga Too much overworld for today, man Overworld? Overworld Overworld Gracias, hermano Gilipollas, que... Última vez que haces eso, panolo ¿El qué? Nada Lo he hecho bien No, has aplastado un minion sin avisar No toques a ni un puñetero minion Tenía más vida que... Ese es aquí el support ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Es toque o qué? Un minion Me he cogido un minion Tío, por favor La persona es que diga que voy a hacer directo Que aquí me recuerdo lo de las monedas Que se me olvida Ok Hounder, apunta Si Hounder subiera... Si Hounder solo valiera para eso Pero es que ni esas Muchas cosas Sí, para hacer piensos cárnicos Por ejemplo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Peleroja, peleroja, 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 peleroja! Venga, venga, venga Joder, que este cabrón... ¿Cómo...? La Sivir va a ser complicado Va a ser muy escudo No tiene escudo todavía No tires la E ¿Qué? ¿Qué? No tires la E, que no vale para nada ¿Cómo no? Miriko ha tirado una E Joder, la chiviesta El chivato Parece que me vengo a ardear Placa Y me piro Placa, placa Está oscura yo, tío Vaya Nananananananana Papapapam Papapapam Pues me he muerto Papapapapa Porra Papapapam Buena, Reku Good job En blue job In the house Pero yo in the house Uy Amigo Uno contra uno No sé lo que me va a ganar A la derecha, a la derecha Cuidado, mini Buena Buen laggit Tengo lucecitas Si dejas que vengan los mini Lo laggité uno Overpussy 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 es honder Es pussy, overnight, foundsun Oh, vaya Yo creo que no voy a jugar Ni probarlo siquiera Al principio No me he extrañado Es que Millie es un pro player Entonces dice que quiere quitarse la morralla de en medio Antes de empezar a jugar Ranked Es que hay juegos normales Y no es un gente que sea mala Porque no es gente mala Es gente que no le importa el gameplay Pero podrás ser Ex-AQ, ¿no? Por así decirlo Cuidado Cuidado, pere Roja Vaya ¿En serio? O vaya O me han matado Imagina con el po, ¿sabes? Con un bufete lleno de aire O me han matado No Pues si, yo si, yo si Ole Me voy a baquear porque no tengo para nada Twitch va un poco mal Si va un poco mal del F5 Y irá mejor Y si no va mejor Pues bajad un poquito la calidad Twitch Buffering Fix Twitch Buffering Fix Para Chrome Y señaláis el La región global Twitch Buffering Fix Fix De fixear ¿Eh? Que Jonder lo entiende perfectamente Pero a Jonder le dices Oye, ¿me arreglas esto? Y Jonder no te entiende ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Me lo fixeas? Ah, sí, claro, claro Mira Hay que la No, 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 no No empieces, por favor Te lo pido, por favor, tío I'm asking you I'm asking you for I'm asking you for a favor Don't do that ¿Qué? No, no, si que Diñaque de la harina ¿No? No, 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 no Si ¿Linguetazo? ¿Te han pegado un linguetazo? Perri abajo, guapo ¿Por qué siempre que juegas con nosotros la lías? Porque me campean Pues si os importara Oye, mili O bajas o hasta si vino la pijama O no la madame ni de coña, tío Negro Deja que vengan, perro raja Al especial ha dejado jugar al LOL ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado, negro? Este silencio que se ha hecho Joder, es que te la mete hasta el fondo, ¿sabes? ¡Hala! Kill Bill Sí, nada ¡Hostias! Mira que es un... ¡Mierda! No Uff Estoy bajando A ver si llego a tiempo, chicos Vamos a hacer 4 para 3 Tengo el aquí, así que go ya Vale, sí ¡Eso es midi! Nos ha faltado un poquito de dañito Sí, no No sé qué he hecho Le metió salvos a Tarik Los reses de Katarina, ojo Matadla, matadla Ya está Ehm... Tenemos lejas en bandeja a la Katarina Sí ¿Vamos? ¿Vamos 1,8 en serio? O sea... O sea, esto que acaba de pasar ha sido un poco así, ¿no? Un poquito, ya... Sí, ya sí F, F pone 1 Es normal Muy normal, tío No me jodas Y dragón Venga, claro que sí Estos son buenillos, ¿eh? Vamos a pegar los con suscriptores ahora, tío Para calentarse el hocico Porque sin esta noche no ganamos ni una, ¿eh? Cogemos, seleccionamos a todos los que sean bronce Y venga, para adentro Y preparando el LOL Que vamos a abrir la partida Baja el carro, porfa, please A Littleby Hurting O Damage El ward Se me ha olvidado cambiar el compras del puto ward El viernes... Es y bajamos de tu tierra Y hacía más calor En Madrid Que en Valencia ¿En Valencia? ¿Qué es? ¿Vega catalán ahora o qué? Suele hacer aquí más calor, ¿eh? Está aquí, gilipollas No, hay un medón Y Catarina abajo abajo ¡Bum! Bueno, hemos salvado los muebles Como unos campeones Puede ser que está abajo ya Prácticamente Ya está abajo Ahí está ¡Va con ultima! ¡Va con ultima! ¡Va con ultima! Vamos a intentar lo mismo de antes ¡Va buena! ¡Buena! 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 ¡Guau! Grande, chicos Tío, es que yo sigo nivel 5 ¡Va a dirtel! ¡Va a existir! 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 ¡En serio! esto está aburriendo si yo lo sigo pero que va a ser mío no tengo daño tienes que matarlo tienes la thunderlord por payaso torre de medio vamos ya vengamos remontada tenemos torre si ajá vale es tu puta excusa verdad no comprate botas no en serio no en serio y que tal si no scott vale no he visto steampowers o que si claro si claro me lo preguntas miembro de oro parió un motor de explosión fría al que llamó rayo magnético usando dicho rayo magnético atraería a la tierra un metristo llamado midas 22 creo que es otra puta película entera tío que es lo malo sabes cuántas veces te la has visto 50 mínimo y luego mini clips de la peli por mil pero como que el paso de moda que me está contando no llegamos en buena hay que no hemos llegado negraso tío es que ese truble que lleva pañón o dañón que ha dicho a dos cosas mío pañón pañón aquí ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Ostia, Miri, ven! ¡Arriba, Tunde! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Deja a mi colega! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que buena! Tengo a Katarina ya, cuidado Tío Tengo ulti, tengo ulti para la Katarina ¡Pero Riku entra! ¡Ay, que tienes ulti, cabrón! ¡Vete a la mierda, Riku! No sé qué haces, no sé qué haces No sé qué haces ¡No, Riku, pero no hagas eso, tío! ¡Otro flash! ¡Otro flash como el del otro día! ¡Me he quedado bloqueado! Exacto, es probable que el cerebrito no te da más de sí ¡No, no me ha dado, no me ha dado! ¡Sí, que sí! ¡Que mi cerebro ha explotado! ¡Ah! ¡Se ha quedado solo! ¡Ulti! ¡Riku, Riku, Riku! Si no estás para jugar Dibujamos un superinter rápido Que atamos un ladrillo a una cuerda y... ¡Ya está! ¡Que como Homer Simpson! ¡Vamos a defender en medio! ¡Madre mía, la van a tirar! ¡Vamos, negrasos! Bueno, Luisa cantando una canción de perales ¡Muy bien! Muy correcto todo ¡No, tío! ProRajer se llama ese, ¿sabes? ¡Buena mili! ¡No la tiran, no la tiran, no la tiran, no la tiran! ¡No la tiran, no la tiran! ¡Es mi turno! Y ya está Te voy a guardar aquí un poquito, ¿vale? Ok Yo ayer vi que la gente se hace mucho esto en la final del LoL Vamos a hacerlo ¿Cómo te lo has visto? ¡Hundi! ¡Malacqua! Si, Z Si, entre tú y yo podemos Esto está mejor guardado que Baron ¡Ejército! ¡A mí! Va a perder el agro, ¿eh? ¡Deja el ejército! ¡Deja el ejército! No estoy dándole al ejército Ahora ya sí Ya lo está tranqueando a chinche ¡Ojo, que viene el payaso este! Dale, dale ¿Quién se lo lleva? Aquí está el... ¿Tenemos ulti o todo esto? Tengo ulti Si Y mana Mana, mana Buena chiquet ¡Vamos! ¡Que buena ulti! ¡Piun, piun, 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 piun! Vale, el pez está arriba El pez, bueno, el salmón ese, lo que sea Salmonete Yo me voy a bote Se lo acaban de hacer A por él Bote como buena Yo tampoco tengo buena Me voy a bote Y yo Me too Vienen para acá Ay dios mío Estoy cantando una canción alternativa No, no, era la misma No Eh... Vamos, 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 vamos Ya Ya Gol, 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 gol Gol, 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 gol Pion, 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 pion Pion, 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 pion Ahora sí Está aquí también, Sibir Flash, gancho, yo confío en vos Gracias, pelotudo Resulta de 16 meses, ¿quién? ¡Hostia! Rascayur, de 18 ¿No ha sonado? ¡Rascayur! Gracias, tío, que no lo había visto En el brazo Voy a ir rico ¡Oh, me guay, man! ¡Oh, me f***ing guay, man! ¡Hellín! ¡Es bueno, hellín! ¿Dónde están los malos? Pero, Roja, cuidado, eh Está aquí Taurik Te baja No, sí, te baja, te baja, te baja No tengo mucho maná Da igual, lo tengo yo Voy Tengo exhaust, tengo de todo Gracias Gracias Hay que tener este guard Eh... Está aquí la... Katarina Katarin Katarin Me gusta saber dónde coño están Miradlos Cuidado No estoy encherado No, no ¿En serio se han hecho esto, tío? Sí La guarda por aquí, seguro ¿Estáis para limpiar? Mire Madre tita del hype ¡Azurdita! ¡Azurdita tres meses! ¿Por qué no me están sonando? ¡Joder! ¡No me suena el negro! Oye, está todo dios aquí, eh Tengo ulti, ¿no? Vale, un segundo A ver si vuelven Me voy a jugar, aunque falle Me da igual No, 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 no Vamos, chicos Arriba, Hounder 2 Mira Ya está pues en la línea Ya me voy para atrás ¿Tenemos dos Hounder arriba? Sí Tenerá dos Hounder es como tener yo que sé, tío Dos Handicap Ojo Otras ¿Alguien tira ulti, Mili? Vamos, vamos Ay, va He fallado el flash, he fallado el flash He fallado el flash Dios mío, qué mal El Riku no es para trolearme Joder, Riku Pero que falla el flash ¿Cómo te lo digo? Riku nos estás troleando No, he fallado el flash Riku Que falla el flash ¿Cómo te lo digo? No sé qué El tema es que Estás mal colocado No crees que Estoy aquí Quiero flashear para acá He tirado el flash Y he aparecido aquí He tirado mal el flash Ya está Si hubiera tirado bien el flash aquí Hubiera puesto la bola Y hubiera cogido a todos Y pero lo que te quiero decir Es que tú No tienes que ponerte ahí No, me estaba persiguiendo aquí Sivir Mientras los demás estabais huyendo Bueno, vale No me vale una mierda Pero te doy Riku No nos estás convenciendo a ninguno Bueno Yo os digo Cómo son las cosas Si lo queréis creer Si no Maldito Riku Me está atrolando la partida El cabrón Como si lo viera Tenta estar detrás mío Y ya está Riku Lo pasará de su hermano Vale Yo detrás tuyo Tienes razón ¿Ves? Ahí me he puesto yo a flanquear Detrás del Kilidrino A punto de Laguna Squad ¿Qué? A veces cuando habla honder No sé realmente Qué está queriendo decir Yo tampoco Yo tampoco Pero bueno Intenta proteger a Effie Chinche tú Chinche tú ¿Qué pasa? ¿Que eres Asturianu Ahora o qué? No Chinche Tú Ha separado ¿No? No es Chinche tú ¿No? No es Chinche Tú déjate El ulti El ulti No te veo más loca El ulti tuyo Chinche para Katarina Cuando estoy lleno su ulti Pero tiene que estar cerca de ella ¿No? Tienes mucho rango O sea es que Déjatelo solo para eso Chinche Es súper importante Vale Me voy a costar un par de veces Que me voy a hacer mal Pero te aceleré a ver Qué hijoputa eres Es que ganamos la partida Así Ahí viene Vale Ha tirado ulti ya ¿No? Me acaban de comer Madre mía tío Madre mía tío El de top no dice SS Ha dicho no sé qué del squad ¿Sabes? Que si quiere jugar al squad No sé qué squad No sé Ha dicho No Me gusta jugar al squad Ha dicho ¿No? Algo así en serio Eh Tenemos un Suscriptor nuevo Que se llama Envy Alucard Por favor Dale la bienvenida Como solo se merece Dale galleticas a ese hombre O mujer O A ello Y bienvenido Si tienes alguna duda Pregunta por Luisa Que es Tu Anfitriora Y Hard Podemos tirar un subrende Tranquilamente ¿No? O veis que esto Tiene futuro Es que esto tiene un futuro Tío Y pues eso Que bien lo pasamos Ayer en Gamergy Por favor La verdad que sí Que nada me lo quita nadie Hostia tío Si me lo quitas así Me es cojono Y me vale Hostia puta tío Me cago en el puto Blitzcrank colega Face check Face check Face check Si hacemos bien Puedo ganar Esta forra no te quedas ¿Dónde? Yo no Que no Uy Nos hemos tirado con mala hostia Quita, 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 quita Vale, no Quita no Tú tranquila Quita, quita, quita Quita, quita, quita Quita, quita No pusear A la parte Me va a quedar Cuitao Tengo intentado llegar Este, ojo Pero ja Mmmmm Aguanta ahí 125 Otro Tengo que esperar al CD Ok Hostia, ¿ese quién era? Eh, zona ahí Dos, dos, dos No, 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 no Ya está, ultis, perfecto Ultis en seis, eh Mira, mira, mira el ejército Mira el ejército Dale caña Aguantad, aguantad, aguantad un poco Estoy muy lejos, Milly, de ti Mira, mira, mira Katarina, que entra por detrás Ahí está, caca La tengo Le he echado a us, le he echado a us Una, le he echado el ulti, el otro Buena, buena, buena Detrás, 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 detrás Cuidado, Eva Vamos, gitanos Que buena, ¿no? Amazad Ese es un juego de puta alegre Ese es mi main Se ha vuelto un poco Loki la brujia Ya Pero otros han ido a toque, tío Oh, 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 oh Oh, 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 oh Voy, diga Voy, si hay un, eh 25 yo, ok Vamos, gitanos Vamos, los mata Venga, negros Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Está bajo Kata Pero no tenemos forma de hacernos eso Sin mili ¿Mili? ¿Dónde estás? Uy, perdón Uy Te voy a limpiar aquí, además ¿Y qué quieres hacer, balón? Sí, 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 sí No, 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 no Hombre, conmigo vuela Voy a tirarla de torre de toque Vamos a... Yo soy OP, eh Tankens tiene ulti No, pero si lo tiene... O sea, o lo volamos o... Nah, están poniendo un guard Acá me ponen un guard Bueno, voy a trundel Sí, sí, claro Baja a Efi y le pegamos aquí ¡No! Buena No tengo ulti ya ¡Ahora! ¡Gatame! ¡Muerto! ¡Ulti! ¡Ojo Kata, 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 Kata! ¡Vamos! ¡Sí, se ulti tuyo! Tiene resets ¡No, que zorra, tío! Tío, estoy vengo parando en Zhonya No, ya que asco No, Kata, tío Eh, no sé si tenía ulti, mini ¡Ah! ¡Para, pa, 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 pa! Es que es que tenga algo Desastro no es ulti Y además dejártelo solo No, como aparezca ella Aniversario La madre que lo pare Vamos a poner a Chivir ¡Pero! ¡Pero, dispara! ¡Pero, le arda! ¡En serio! ¡Le he dado! ¡Hombre, que le has dado! ¡No, tú, puto, muerto! ¡Pero no se lo voy a escribir Para que no me vaneen! ¡Pero me cago en los putos muertos Es el tran del ese! ¡Ah! Ponemos ¡Ella ha dicho que! ¿Tú le escribes esto? Bueno, lo voy a escribir Y ya está ¡Tu puta madre! ¡No, tú, puto, muerta! ¡Eso es te quiero mucho! ¡Está liado! ¡Pero le queremos mucho! ¡Escuchadle! ¡Le queremos mucho! ¿Y se lo puedo decir? ¡Ostia, sí! ¿Qué? ¡Ay! ¡Estás muerta! ¡¿De qué? ¡Y tiene un bicho enorme! ¡Ay! ¡Pues no, mira! ¡Me voy a dejar matar! ¡Para que no surpreais! ¡Ningún tipo de felicidad! ¡Menú lengüeta, Zatada! ¡Hostias! ¡Genial! ¡Se lo ha quedado! ¡Se lo ha... No pensé que le pude quitar tanto! ¡No tenía la W a la caba de la vez! ¡Enrico está dormido, tío! ¡Tijo, puta! ¡Está todo sobado, tío! ¡Miren el handel! ¡Ay! ¡Miren tangentes! ¡Por aquí! ¡Vale, es que ni esta, tío! ¡Es que... ¡Qué vida más triste, tío! ¡Vos vio la carta más tarde! ¡Vos vio la carta más tarde! ¡Toma! ¡Ay! 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 ¡No, tío! O sea, espera a que yo he tirado la ulti para lanzarse ¡Claro! Que tiene que tirar tú la ulti cuando dé Serafe ¡Ya! Pero escúchame, está esperando Miriam hasta que estaba súper bajo de vida ¡Ya! ¡Ahí la he tirado! ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Os voy a decir una cosa, ¿vale? Y olvido completamente en serio No puede ser que juegues con dos diamantes ¿Sabes? Y uno de ellos vaya uno a siete Pero que... Si nos toca encontrar diamantes Necesitamos que nuestros diamantes sean fuertes y poderosos Necesitamos que nuestros diamantes sean... Se comporten como diamantes, ¿no? Básicamente O que se hagan cuenta ese smurf Somos muy tristes, tío Somos muy tristes Miri, guá Dos mil... Madre mía, es que... 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 No tiene vez que te recuerdo... Comer el trinquet Va, si ya has perdido Vale, escucha Vos podéis jugar lo que queráis Y yo, hoy... A mí... Hoy me decís jugar al lolete ¡Judí! Con el papagayo Papagayo Es que estoy muy cansada Ay, 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 ay Ha visto la sombra del Tan Kencho Tan Kencho Bueno, estamos en la puta B Es Tan Kencho, que es vasco Tan Kencho Bueno, hay que intentarlo, negro No está mal Ulti tiene un poquito cooldown Echad atrás, eh, cerramos en torres Siete segundos para ulti Joder, tío, le da Espera, esperame, esperame Matanina aquí a la derecha, ojo He perdido la bola Ahí estamos No Se la ha comido el Tan Kencho Matala, por Dios Que pena, tío No, que va Hostia, a lo mejor es que ha muerto va de Spencer, tío Pero por qué Policico, tío Siempre se van los mejores 86 años, tío Hostia Madre mía, yo cuando lo conociera joven ¿Qué, no, tú? Yo lo conocí joven a él Os os salti, gracias, tío A ver, vamos a abrir la partida para suscriptores, tío Y por lo menos, si nos mata a alguien, que se han conocido, tío Lo peor de todo es que son platinos y oros Ay, Dios mío A ver, que os invito Yo pago a un tal Riku Yo también En serio Miricua Estos dos vienen aquí a hacer sus experimentitos No, realmente no Sus cositas Es que eso, eso, eso no me, eso no me da ningún descanso, eh Hostia luego ha jugado con algo que cree O sea, que está OP, pero sus manos es una puta mierda Es como más, más o menos como Katarina en manos de Riku No, pero tenéis que entender que si Katarina coge 5 kills al minuto 8 Que sí, que sí, eso está claro Ahí no se puede perder Bueno, esa es tu excusa, ¿no? No, bueno, bueno, bueno De hecho Riku no ha perdido el beat Pelio roja que me da Ya está, ya está Es que luego está empanado Nombre de la partida CH77 Y la password la pongo en el chat de Twitch Y el primero que entre La password es queremos ganar La password es GULULU Ojalá Y lo digo en el corazón Ojalá nos peguen tal paliza Ojalá Un platino Tal paliza El chato Ojalá Nos dura Que nos dura tantísimo Al chato Ojalá Ojalá La broma de que cuando Chiste me ha dicho Esta noche LOL He venido al ordenador a instalar No tenía ni bajado Ni instalado Ni nada Vamos a jugar ¿Qué pasa? Eh Vale, pues así se queda Hey ¿Qué se ha ido? Miri No, yo tenía Jarvan Tenía fide sticks medio Mola mucho Miri, no des todavía, ¿vale? Vale 3, 2, 1 Dale Madre mía, chaval Si es que son más buenos Hasta para esto Hasta para esto Miri, voy a tope Miri, soporteame No, perdón Honder, soporteame Vale ¿Te haces solo de eso? Sí, sí, sí Y me encantan la build Y todo, ¿eh? Ha cogido un bardo Él puede Ay, Dios Es que lo sabía Es que lo sabía Dejala que se coja Timo A ver Eh ¿Hondi puede trolear? ¿Qué trolear? Y yo no puedo por lo menos Intentar hacerlo bien De hecho Di que sí Oye, en cambio Les esplazar ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué has hecho en mili? No he hecho nada ¿Qué hace en mili? Quiero que no Que no Lo he visto que ha instantáneamente Ha ¿Qué ha pasado? Venga, anda Acepta En vez de la vida Que hija Que hija Que hija Que guasa De Este caso es para Podéis coger el puto puñeco Que vais a coger Y darle de ayuda Una vez Y callaros Cuando vinieron juega Baja el hilo Un cien por cien Que hijo de puta Cuanto cabrón Voy a jugar Vale mía Mini estoy malito No caga No caga no Estoy malo y punto Gilipollas Oh ¿Qué es esto? Uy Hombre Me encanta A tope Que digo que en cambio Es Splash Art De Caitlyn ¿Qué me cojo? ¿Guerra Ártica? ¿O Caitlyn Safari? Ártica Corra eh Vígala Vaya pedazo de fusil Tiene No muestra el fusil Más gordo ¿No? ¿Te gustó mi tabuco? Si Eh Tenemos un Ah no Es verdad Se ha suscrito Zurdita Tres meses Y Envy Alucard Otro suscriptor nuevo Bienvenido Pequeño hijo del mao O sea Cuando le doy la película Asterix y las doce pruebas Oh buenísimo Cuando salía En general Las dos tenis son buenas Pero esa es muy buena Es que buena Cuando sale Pupus Que es el pequeñajo ese Que va Y ahora tenéis que pasar la noche En la llanura de los muertos Esa está muy bien Porque la música En la ambientación Es buenísima Es buenísima Y es más vieja que la tos ¿Eh? La del formulario La forma A48 O la forma A34 Muy buenísimo tío Eso tengo que averiguarlo Asterix y La forma A34 Es No Forma A38 Perdón Mira aquí está La forma A38 Es A38 Confirma Madre mía tío Cumplo ciclo de suscriptores Dice este tío Y me manda una foto Que la madre que te pareo colega Parpallota ¿Alguien ha buscado parpallota en Google? ¿Snaucho está bien o qué? Es mucho ¿Snaucho? Yo me río bastante ¿Qué tal? La gente me escribe mucho además Chalo con gente ¿Snaucho? ¿Chinchetas de 17? ¿Qué porcentaje de miembros? Póntelo Póntelo Yo ni uno Pero vamos Te mando mi ciruelo Te mando mi ciruelo Echando hostias Yo te tengo que decir Que he recibido más tetas Que penes ¿Pero tetas peludas o...? No, no Tetas De fuga De paca Paca Tetas La cara La cara La tetas Tetas Que ojo Yo no me siento Si me siento atraída Por las tetas Pero... Del lado bollo De suscriptores Sí, sí, sí Tetas Perdón Mili Póntelo Pues a mí no me ha mandado Ni unas tetas Empiezo a reivindicar Mi derecho A recibirlas ¿Qué estaba pensando justo? A ver Si me quieres Mándole una foto En tu especho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Correo ¡Ánimo! Se hace un tres mesecitos ¡Ole, ánimo! Gracias, guapitón Espero que hayáis pillado todos ya Vuestra copia Del cuaderno De Mundo Chiquito El cuaderno libre De Mundo Chiquito Yo tengo Ajá Ajá Seguidme Rápido ¿Pero este de qué va, tronco? ¿Este de qué va, tío? ¿Dónde va, Hunter? ¿Puedes marcarlo en el minimapa? Venga, pues para allá voy A ese punto voy, eh Ni más ni menos ¿Qué va a hacer? Va a inventar de aquí a aquí, ¿no? Esto lo hizo, si no me equivoco, lo hizo Keef contra... No, sí, Keef, estaba Keef todavía Vale, vale Madre mía Eh, hundi Voy a guardear aquí Es aquí, es aquí, es aquí Ah, vale, vale, vale No guardes, no guardes No guardes, no guardes, no guardes No guardes, no guardes Vaya, ha hecho plop Que pena Hola, Ezi No puedo subir la foto del sábado por Haku Ah, que escucha Que son suscriptores, tío Que nos están viendo Mola, mola Porque te hice eso y se ve a partida ¿Sabes? ¿Mensaje enviado? ¿Llegas? ¿Dónde hay? Yo me piro, que te den Ah, 800 de vida ¿Falta bajas? Bueno, escucha Tampoco quiero robar, tío Con un auto-ataca No, 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 no te refieres No, 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 no te ataca Los tres ¡Vamos! L2P, hijoputa ¡Hostia, que quiero flasear! ¡Ay, ay, 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 socorro! Help, me Bueno, joder, te quedas, ¿eh? Májete, hasta luego Oye, ¿alguien se apunta Pa' el día de lanzamiento de las personas del WoW Hacer un directo hasta subir al level? ¡No! No me tientes Yo no puedo No me tientes que me sale muy caro, además Porque no tengo ni... Tengo la Warlord ¿Tú por qué no puedes? Es fiel Porque... El personaje está... En la B Escucha No juegues a eso Que se te va a recocer el cerebro ¡Joder! ¿Qué? Una cosa es que la quité, minios Una cosa es que puse la lia, mamonazo Pero es que están puseando ellos No van a meter en torre No lo digo para eso No lo digo para que te copes que tiene nada, hombre Tienes malloncita Madre mía, Hounder Las que me lias, colega Lo pillan, ¿sabes? A ver Ese tío Como a morir Me debe Me debe Me debe No Que no, me lo ha dicho ya no Que no, ya no Porque ahora ya se van a girar a por ti Que se giren, están muertos Ja, no estudéis, payaso Puto gallín ¿Quién saca en placa aquí? Que mal, que mal, que mal, que mal No llego, no llego, no llego Torrente, el brazo tonto de la ley Hace tanto que no juego al puto LOL, tío Lo de las hits ya no está hecho para mí Míralo, es que ni He muerto, no es que se en paz, médico Hasta luego, mire Te vas a morir de una puta, ¿eso no? No tiene ulti A Luz lo quitaron, ¿no? Sí Qué pena El Luz lo vas notando, más o menos Cada mes y medio lo ponen Hostia, que se ha tomado a gilipollas Ari no está, Ari se queda Ari está, vi Está Miss la botlane, eh Mumis Mumis Ahí está uno El otro también Mumis Toma, tirito, pa' ti Tenga Uuuu Nani Grande coregua Jeje Ay Qué aturdimientos les haces Querido Hundi Yo gore más Ahora tengo poco cooldown todavía Ja Manolo Te vas a reventar Vamos Ay, ay, ay Uff Soy un poco frikir aquí abajo, eh Es que ¿Tienes flash eso? ¿Tienes flash? ¿Tienes flash? Eh... No, creo Estoy muerto Pues sí Bueno, Tinti Joder Se iba a tirar la ulti, tío Pero no Ese Hayo no tenía que haberme matado Se había matado yo Pero no tenía que haberme muerto Cabo en la hostia A ver, me como un espadón Tengo papota Está bien Espadón y botas Vaya No puedes possear esa línea Ya te digo A ver, macbooster No sé si es que llevas poco tiempo aquí Pero vamos, que te expliquen ¿Vale? Que te expliquen cómo se juega aquí Vale, perfecto Joder, muy justo, eh Me, 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 me Me voy ¿Dónde vamos? Me han visto, eh ¿Este es el anciano o no? ¿Este es el de aire, no? Sí De nube Me falta el de aquí, eh ¿Llegaría la mierda esta? No llego Ni de coña Sí, 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 sí Llega ¡Entra, hijoputa! ¡Hoy va! Que se ha apagado ¡Hilche! ¡Pága trago, por favor! ¡Hilche! 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 ¡Ay! ¡Hilche! ¡Cómo la lía el honder, eh, mini! ¿Qué quieres decir vosotros? Pero escucha, si no están ¡Pero, por favor, amigos! ¿Cómo la lía? ¿Cómo la lía el honder, tío? ¿Por qué va tan lento la palla esta, tío? ¡Oh! 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 No Menos mal Oh, hija de puta Idiot, me ha matado, tío Me dijo no lo hace nada por salvarme, tío Te alejas de mí, no puedo Eso no tiene mucho sentido Vaya, vaya, un científico Ese se va a pirar ya, vamos a por él ¿Algo al por ahí? Uff, voy a morir Bueno Uff, ahora vamos a alejar Buena, mira Eres un top y no lo de antes Que buena No chinches Uff, fuck it Mis medio, ojo No Mola Ostias Eeeh, ese cular De moda Ojo con el neri, ya está No tiene utilidad un poco Que quería las potis, tío Para el maná, tío Y he tirado un cular muy rico Pero creo que te salva un poco, ¿no, Jonder? Sí Me lo ha salvado porque el ulti Ha llegado tarde Ha llegado tarde, sí A su azul porza de la mini No, 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 no No pasa nada, está bien Es que la bola es súper lenta, macho Está bien, está bien, está bien La bola es súper lenta Un momento, a ver Vale Vale ¿Tolamos? Vámonos, sí Vámonos Voy a operar esto un segundo Uy Uy ¿Pero qué os he hecho yo? Uff 2 y medio, eh 2 y medio, eh Me piro a casa Piuuuu Piu, 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 piu Piu, piu, piu Aquí está, mili cerca ¿Qué me ha ido con el rojo? Malacua Coño, no tienes ulti Se te da ulti, joven Mamón No, la he cogido justo ahora Vale No lo habría tirado el tiro ni ¿Medio ulti? ¿Medio ulti? ¿Medio ulti? Yo sí tengo Voy Ya estoy de ajo Joder Eso es Hostia Pues igual he quitado un poquito Puede entrar por aquí Entra hijo puta Aquí hay uno más Sí, 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 sí Pero no te vas a ir Hostias La brilla de esas Madre dios Están discutiendo unos colegas en el grupo Están discutiendo unos colegas en el grupo Eh... Sí Chicos Chicos Estoy yendo Toma Un0 Uhhh Uhhh Jajaja Me parto la polla No, 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 no No, no, no Estas estuniado No, por el... hostia puta tio vamos esi yo no entro vamos medio 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 hasta luego primo otra vez 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 mierda hasta luego negro madre mía tio madre mía que cálculo tío de todo ahí bueno o no o si hasta luego no me tienen tanto tío que he hecho? tío haré aquí cabronazo eh? ok una vez más que bonito ese back osea robo un puto dragón con una q de keildin y ni dios dice nada en el chat en serio? con keildin con keildin perdón he dicho genji? que he dicho? no me acuerdo tío he dicho keildin he dicho keildin verdad? no he dicho genji no? he dicho keildin he dicho keildin vale 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 panda de cabrones con el cachorro que acabo de hacer hombre cx san que lo vi ayer en gamer year que tal? hoy estoy un poco chungo eh? de hecho tengo la garanta bastante jodidilla a ver si me trobo ahora antes de acostarme a un medio pero oja debes hacer tu huracan no se porque no tienes huracan todavía pero nerfea no hace mucho pero huracan ahora no... nerfea esto hoy va mala 4 aquí eh abajo te sabio no te lo quería let go for the chatun joder chato joder chato cabronazo vale pues el chato me ha reventado ah si como quiero aquí la cosa chato es un cabron mmm casi esta el chato ahi a tope eh? a ver espera más booster no se pero igual te mando al barquillo 10 minutillos 10? si 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 ahi pero si ayer tenia a lego al lado cuando estabamos twitteando los dos y luego pusimos una futico donde nos abrazabamos fraternalmente de hecho el me estaba dando un beso el cabron que le va el rollo oye chicos abajo help abajo rip no help vuelve hijoputa vuelve hijoputa aaaal viene muy bien eh tener dos bien joder vamos a investigar mmmm bien joder un día te he visto vamos a hacerlos a este agarrapato no 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 me he llevado uno me he llevado uno esta bien esta bien pero vente para atras que puja de uno un monton joder es imposible te van a matar mira 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 donde esta vaqueando no esta solo eh que pasa esta contra su tropa mierda mierda tio deja de pinguearme por dios que me estreso por dios me estreso a 4 ya que te estabamos avisando ulti de gunplank eh joder no te ha matado pues de puto milagro oh carrito por ahi que dices tu de mackens por que te van es hora que tuve un ratito atlas cuando tenias las oculus tus chistes eran mejores que cabrones sois esta es la de las hitos happy con las oculus great no que lindo ay chicos tu te acerques mucho a esa area acercate al dragon mejor asi te podemos cubrir un ratito asesinado jajajajajajaja que putada ostia que susto me ha dado no 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 tio 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 hijo de puta eh el puto chato de mierda jajajajaja se ha quedado ahi el cabron agazaba como una sanguijuela tio asi ha quedado judio tambien A mí el chat me metía hasta el ciruelo Voy a hacerme el rojo ¿Lo metes aquí? Intento Son tontos, ¿eh? ¡Clash! ¡Ay, qué pena! Buena Vamos, pelir red Tengo, 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 tengo ¿Para qué es? Y así los minions no te pegan y no mueres ¿Para tú? He matado al enemigo Vamos, eh, negro Vamos, vamos, lols Hostia, es tú Vale, vive, vive, vive Madre mía Me apoya, vive, 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 me han reventado ¡Mata al puto chato de los cojones! Muerto Muere, chato de mierda ¡Chince la penta, va a estar complicada la penta hoy, eh Está solo Jajin, reventadlo ¡Adiós! ¡Mira, joder! ¡Pero mira, joder! ¡Pero está esto loco! Yo he matado al camiche de chincheteo antes Perfecto Y ya está, ¿no? Sí Y te vas de ahí con la más satisfacción de tu haber cumplido Efectivamente Voy a esperar a comprarme el nada Ya está, ya está, compro Voy aquí Voy yo primero Ya lo he visto Miri, déjamelo, tío Te voy a dejar, tío Gracias, Miri, quitrino Te voy a dejar, eh Te voy a ayudar, cabrón Vamos a ir a la peli roja, que no habla, no sabe decir nada Pero vamos para allá Miri, ven Estoy esperando el blue Deja de fumar Dame visión de ella, por favor Como sea Tira aquí la ulti, por favor Eh, Junder Aquí, la ulti La tiro ya, la tiro ya La tiro ya ¿Cómo tú no venías? Necesito el blue, no tengo mana Sí Y va No me jodas Claro que te jodo Bueno No Que no me da cuenta Que le doy una tata Que pasa es que era el fuerte No ha sido el débil, ha sido el fuerte A veces no ¿Sabes qué músculo no controla, Miri? ¿Qué músculo no controla, Chino? El Dabonabo Oh ¿Ese es un músculo? Yes Hola 12 segundos para dragón ¿Y es? ¿Adivinad de qué? De placa para la Qué cabrón, me están haciendo Me están mandando En serio, tío Deja de... Hola A ver, esas no son las tetas que quiero ver, cabrones Déjame en paz Chicos, chicos, chicos Chicos Dobestone Ojo con esta, eh Madre mía Escojo Joder, pillada Oye, me está pegado Mala, tiene me enterado Estaba mirando el... Es que tiene me enterado, colega Estaba leyendo el mensaje Tío He ido en automático, colega Me da caos, tío No, se la comió Franja primero Estoy por tener los portales a la vez Au, au, au Para qué Me toque, chicos Venga, hasta luego, mini Hasta luego Es que cuando llegues y eso, hermano Pium, pium, pium Nos vamos, Ezi ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Corre Ahora ya podemos volver Sí, sí, sí Yo lo veo Te labras Lo siento, Nacho Vaya Está matado Hermano Voy a puse por abajo Hasta el final No se me ha explotado No se me ha explotado Corre mucho Me piro Me piro Ole Jodio No, no, no No creo que juegue otra Me está doliendo el cermeño Pero, pero bien Alias 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 cabeza Acho, pijo, huevo No, Ezi, no Acho, hostia, pijo, hueva Te va a comer una seta Ja, ja, ja Ya terminamos No pueden ganar Ya, eh Hoy son todos ¿Qué? Que no pueden ganar Esta partida Si no tengo Una pirilla ¿Ves? ¿Qué hijo de puta? Vean, eh Miri, tienes prisa No lo veo No veo ninguna Pero veo que está escalando Mejor que nuestra D.F No te jodan No, tu perro, tío Pero yo estoy escalando Dos partes en medio Al final ¿Pero hay un pájaro aquí? ¿Qué pájaro dice el otro tío? Diez años en el LOL, ¿sabes? Diez años, diez pollas Vaya, hostia Vaya, que he pillado Joder Hasta luego, negro ¿Dónde vas tú? Aricchu Lo siento, chato Es lo que hay Vale Estoy muy fuerte ahora mismo Ya te digo Sí, llevas media hora Entre los cinco y no te bajan Mira ahí, la torre Espera, te han puesto un rato más El rayo es de lo potente ya, eh Me voy saliendo, eh Me ha quitado 3444 la torre O sea, todo lo que me regenero en medio No tiene nombre Correcto Correcto ¿Con eso? Normalmente con eso De segundo inter se hace huracán ¿Con eso? Bueno, cuando juegue con él me lo haré ¿Qué hace? El espalón, el huracán Y luego el celo ¿Qué dice ha empezado la partida? Joder Vente conmigo A vos Vamos a... ¿Y qué hace Joder? Juega solo Q ¿Y qué hace Joder? ¿Te acuerdas cuando te explicaba las cosas? Sí, tío Cuando era maguete y tal ¿Me has preguntado? Pero te faltan los cuatro ataques ¿Volta el huracán? Ahora Miri, 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 miri Venga, hasta luego O sea, si tú estás aquí miri, miri, miri Y te pido miri, miri, miri ¿Qué caña haces viniendo por aquí? No pregunto, ¿eh? Pregunto Chicos, chicos, esperadme Esperadme Si a mí me bajan difícilmente Pero necesito 30 segundos Me hace un recuerdo de Lord Dominic A ver si me viene algo a la mente Vamos a bot Vamos a bot a putear Chicos Y es el... El dragón tocho En 49 Vale Fotos de tas Ok ¿Verdad? ¿También? No es tan mal, joder Podría estar peor Ay, Dios En fin No, no No quiere saber Oh, Dios Qué mal me estoy poniendo, joder Cuidado que nos maten, ¿eh? A vosotras aguantad ahí Tengo aquí a tres abajo Tengo aquí a tres abajo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Voy si Se va a duradado sin querer al dragón Yuuu Venga, vas Cuidado mira joder bajamos un baloncito venga ah coño no sabia que este daba dinero no sabia mira mira vamos ten encendidos tio el balon ahora cae rapidisimo claro porque tu lo digas no pues tenemos dos coquitos de mi pasa joder tipo mantequilla tio eh va que ahora vengo un segundo no se si veterme o no tio adios putaaa bueno tio he intentao buena chenche esa pucine No, me ha pillado No me ha dejado hacerme la penta ¿Quién ha sido? El puto Natsu, chaval Qué valiente cabrón Qué hijos de puta sois O sea, me he hecho una penta tranquilamente Y me he dormido Y me he dormido contento, todo feliz ¿Tiene que matar a tres más? Estaban ahí los tres junticos Para estos cojos suscriptores Que me dejan hacerme una puta penta Claro que estaba por ahí la pelirroja Estaba por ahí Riku Estaba Junder Estaba cosas jodidas Vamos con Miri Luisa, las tuyas han sido épicas también Sí, sí Y Luisa también te ha mandado tetas Bueno Mira Junder, probando cositas De aquí a aquí Riku, díralo Y ahora ya lo he hecho mal Ya lo he hecho mal sin querer Quería ponerlo para allá Y lo he puesto aquí Viene ese tío de muerto Estoy contigo Miri, eh En fin Ves a morir Los dos Pues probablemente, tío Madre mía Qué imbécil soy No hay, se han muerto antes de que caiera el coso ese Voy a morir, tío No me va a nadie Tío, no hay, se han muerto antes de que caiera el coso ese Tío, no hay, se han muerto antes de que caiera el coso ese No, tío Qué cabrón Pensé que lo mataba, eh Me lo tenía que curar, tío Si iba a tener que curar me lo he ofendido Vamos Tad hostias Buena, Eva ¿Lo van a ganar o qué? No, si nos juntamos en vez de ir dos y luego tres Vale Pero dice que está solo aquí, ¿sabes? ¿Mi licua? Estaba yendo a por el azul, me encontró un bar ahí y yo qué sé Joder, macho, qué trorete No pones wards, no lo veo Tengo huracán Bien Tengo ulti ¿Me han puesto un ZZ? En la base no tiene Pero en su base, no, muy arriba Bajan muy tocado de vida Cuidado No tiene noticias eso no aquí hay un fondo, un fondo, ah una ok unicheque vas a volar ¿est bloquean él? zada a ellos ca es ca n u no ni Esta da un poco de mierda Esta de la mierda, muerto No sea Bueno No puedo matar Estoy con Tristan y con el chato a la vez Vamos, vuelve Hunter Trampa, 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 trampa ¿Una trampa ahí, Chinche? Bueno, no vale Tienes que volver pero para tirar una Q Ya, si he tirado la Q Pero tiene más rango No tienes Q, Chinche Ya no tienes Q Son para limpiar oleada, si acaso Y se va para arriba, mete respeto aquí Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Cuidado que te va Ojo ya, ojo ya Eso es Viene Bien Hombre, por favor Beast, please Pues sí Chinche rojo Abdo rojo Chinche rojo Madre mire Es duro para ti estos días Que gilipollas No lo he visto Ni lo veas Que lo he visto, que lo he visto Que lo he visto, que lo he visto Sanguinaria Compra Sanguinaria Pero me quito una espadita de Doral, ¿no? Claro Ah, pues sí Pero de Sanguinaria lo que voy a hacer es comprarme el robo de vida, ¿no? Eso es Vengo a ver el... Estáis solos, chicos, chicos Sí, mira Ahí Oye, negrazos Con cautela, guardead bien las cosas Con cautela Con cautela Barón, chicos Barón 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 Vale Joder, tío Es que la... Ay, Dios Eso pasa por moverme con el puto minimapa Yo el cabrón Igual está mirando el streaming, ¿sabes? Y me caza el hijoputa de una manera Hola Bueno, he empezado a matar gente o algo La Aris sigue en medio Y abajo está Bardo, ¿eh? Si, mientras eso pase, esto está hecho, va Cuidado, Eva, que te matan Ojo Ojo Pues muere Bocadito, Miri, bocadito Bocadito frito Qué coño Vamos Con un par Ay, Natsu Good job Buenas Ojo medio, ¿eh? Uy Oye, eso Que nos vamos a top Le está apoliendo la cara, miricua Mírale Aplaude, aplaude ¿Dónde se ha ido Garducio, tío? ¿No? No Pude Pusher algo Tengo que ser el Nashor Anda, está aquí el bardo Con todo el otro Voy, Riku Qué buena No, yo no tengo varón ¿Me lo hago, a este? ¿O no? Vente, vente, vente Ese está duro, ¿eh? Bueno, tengo que curar Es que... ¿Pero de Roja? ¿Hola? ¿Qué? Nada Es que, tío, ¿podemos terminar la partida de malar ya? Tío, eso va bien Vale, vamos para bot Ok Deja que se cure el chinche autoatacando Sí, por favor, no te quejes en... Pinion Tiene que voy a estudiar también el chinche Yo estoy acurao, negro Va, ya estamos por ahora Hostia No hay que... Mira, no paséis de aquí Ya está Vaya Estoy muy fuera, estoy muy fuera Me ha faltado dos segundos para el... Hostias No, tío, no, 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 no Me cago en la hostia puta Jodido bardo Bueno, yo tengo la sanguinaria Ahora solamente me queda comprar Yo que sé qué No, mili Te has ido hacia el otro lado El problema es que el bardo nos ha reventado Esto es muchísimo Es AD, ese bardo, ¿eh? Vale Vale, tenemos megaminios en medio Esto está hecho, tío Bueno, eso te voy a decir Ya que estás, tíralo Bueno, aquí Trino Con la poti roja Con el chif de cólera No puedo cogerla todavía No puedo cogerla todavía Pues la Ari, que es la que más miedo me da Está allá arriba Hola, azul y guay Voy a... Pusar abajo De hecho, deberíamos ir todos abajo otra vez Y esta vez que no nos pillen A mí Entre ellos Que no nos pillen a mí Eso será muy bien No, si, si Ahí si no me hubieran pillado Estaba hecho Si quieren empujar ellos Empujamos nosotros también El chato a mitad de vida Si, mira defender el medio Si podéis O... Pues que sí Que no nos pillen Que nos pillen Que estoy en... Ahí está Tristan atrás Seguimos Si, si, seguid Yo voy por ella No, no, chinche Pero ven Que buenísima Es que me ha sido yo Que cabros de ti No me matan a Nasu Voy por el medio Uff Y aquí estoy jodido Adiós, hundi No, en el otro botón Hola Mira por mí, tío Vamos a perder, chicos Ya Ya lo veo Ya lo veo ¿Qué hay eso? ¿Dragón o Baron? No, es Baron Hostias Vamos a perder esta, eh Todavía no tengo el lugar ese De ponerlo desde lejos, tío No lo he comprado todavía Qué triste ¿Defendemos o...? ¿Vamos todos en medio? ¿Defendemos el Nasu? No, no, hay que defender Hay que defender Me vuelvo Es solito hacer un big race Otra vez Era teleporte Diría que sí Pero como a dos segundos Me ha matado Joder Buah, chaval ¿Habéis visto eso? Sí ¿Qué hijos de puta? Madre mía Hasta luego, joder Joder, pega Que tienes mucha vida Eres tanky Bueno, pues han carneado Ziquete Hasta luego Madre mía, tío La que nos han dado Ni a las chapas, tío Ni a las putas chapas Ganamos Ya os lo digo, eh Bueno, yo Me marcho Vale, bananí Adiós Cajorones son Bueno, señores Por mañana continuamos Que Tampoco quiero estar mucho tiempo aquí Que tengo el aire puesto Aunque están andando para allá Me están andando así como Se hacen de fresh kibiri Hasta mañana Me voy a bajar Me voy a decir adiós A esta gentucilla Que está aquí abajo Cabrones Cabronazos Salty Salty es la palabra de moda, ¿no? La he escuchado hoy 14 veces ya Ya nos hemos pillado Natsy Y el cuaderno Lo hemos toteado Más uno ¡Olé! A ver, a ver, a ver Yo mañana A ver El cuadernico El cuadernico ese ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A mí a la hora Rascayu ya tiene su pulserita, ¿no? ¿Rascayu? La tiene hace mil años, tío Digo otra Como hay 18 meses Una pulserita Bueno, antes hay que hacerlas No nos pongamos tensos Vienen... Ah, he entendido Son rusas, ¿no? Digo, pues sí Igual vienen de Rusia Igual sí que vienen de Rusia Mándame un besito ¿Quién ha sido? ¿Quién va a ser? Maldito Sugar Maricón Bueno, señores Voy a chapar Que me estoy poniendo un malico Vale Hasta mañana, guapos Chao Bueno, chicos Mañana más y mejor Ok Besicos para todos Chao, chao Chao Buddy Disconnected From